Mi mañana, puede secarse mi alma, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedes borrarme de tu vida, puedo borrar mi memoria, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba para que no te marcharas? ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar tu mirada?